Continuamos ahora en estos viñedos en altura de la comunidad de Calatayud para abrir otra ventana al mundo de la actualidad. Recibimos a nuestra compañera Maribel Guardiola, quien está en la redacción de Tempero. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Chema. Así es, estoy aquí en la redacción de Tempero y quiero empezar esta sección del domingo centrándola en el clima. Se habla mucho este año de la primavera tan húmeda que hemos tenido que ha permitido que en la alta montaña haya buenos pastos para el ganado, pero no ha ocurrido lo mismo en la media montaña. Y Huesca ha sido testigo de todo esto que ha acontecido. Si ves, como estás viendo, este vídeo que hemos encontrado en las redes sociales, en Twitter, de un ganadero de los Monegros, de la masadera, que pasaba por Huesca 15 días antes de lo habitual porque no tenían agua en la sotenera, que era donde él se encontraba. Además, Maribel, la cabañera histórica que comienza en los Monegros y sube hasta el Pirineo, pasa precisamente por la capital, por la ciudad de Huesca. Eso es, atraviesa justo todo el centro de la ciudad. Lo que pasa es que muchos ganaderos como este que estamos viendo, José Juan Naya, prefiere bordear la ciudad simplemente por comodidad. Si te parece, vamos a escuchar un vídeo que nos ha enviado por WhatsApp explicando los motivos de adelantar ese regreso a su pueblo. Hola, muy buenas. Soy José Juan Naya, de la masadera. Muchos ya me conoceréis. Aquí estamos. Estamos en casa y tengo que venir 15 días antes que otros años a casa por el tema de que había poca agua en la balsa, si hay. Y eso, íbamos un poco justos y ahí se ha quedado Pedro Conardelio. Tuve que bajar con las mías a casa. Esto es lo que tiene la ganadía extensiva, que todos los años no son iguales. Depende mucho de las inclinencias del tiempo, de otros factores. Este año, por ejemplo, no cosechaban. Cuando lleguemos, no habían cosechado prácticamente. Después no empacaban. Después, al final se arregló un poco y más o menos nos hemos apañado. Hay que decir que José Juan Naya, ganadero de la masadera, está apostando por una raza autóctona como es la oveja chisqueta. Sin duda, un proyecto del todo interesante. Pero, ¿qué otras historias, qué más vídeos has encontrado esta semana por las redes sociales? En esta ocasión, las redes sociales nos guían hacia las nuevas generaciones de agricultores y de ganaderos. Hace unos días, el gobierno de Aragón publicó las nuevas incorporaciones al sector, tal y como leíamos en la cuenta de Facebook del sindicato Uwaga. En esta ocasión, han sido 219 las solicitudes aprobadas, que tienen un expediente que cuenta con una ayuda económica de unos 45.000 euros, más o menos, dependiendo de la provincia. A través de WhatsApp nos ha llegado el testimonio de un joven agricultor que se va a beneficiar de esto. Si te parece, lo escuchamos. Tengo 30 años y de formación académica soy licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza. En este año 2020 he decidido incorporarme al programa de jóvenes agricultores del gobierno de Aragón con un proyecto que consta de tres granjas de vacuno de cebo con tres líneas de producción muy marcadas. Desde mi punto de vista, las ayudas que en mi caso recibo me van a permitir acometer la realización final del proyecto que me permitan, finalmente, vivir del esfuerzo de mi trabajo. He tenido la ocasión, Chema, de poder hablar con él y sí que me comentaba que, aunque no le hubiesen aceptado la incorporación, él hubiese seguido adelante con este proyecto ganadero, porque tiene muy, muy, muy clara la decisión. Qué importante es la vocación, la pasión en todos estos jóvenes, pero qué importante también es que tengan un apoyo institucional, en este caso del gobierno de Aragón. ¿Qué más historias han aparecido en las redes, Maribel? Pues quiero cerrar la sección con un aniversario. El Comité de Aragonés de Agricultura Ecológica cumple 25 años y así lo publicaban en sus redes sociales. Además, aprovechan también la ocasión ahí en su cuenta para explicar cuáles son las frutas y las verduras de temporada que hay que consumir durante cada época del año. Aquí en Aragón, Chema, hay más de 68.000 hectáreas de tierras que se trabajan sin utilizar productos químicos. Si te parece, tengo por aquí un vídeo institucional que nos ha hecho llegar su presidente. Desde el Comité de Agricultura y Ganadería Ecológica queremos haceros partícipes de la celebración de nuestro 25 aniversario. Agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, consumidores y a toda la gente de Aragón. Durante estos últimos 25 años hemos consolidado la producción ecológica, hemos consolidado el Comité. Nos queda una ardua tarea que consiste en digitalizar el Comité, profesionalizar su gestión y la promoción. Bueno, pues enhorabuena al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica por estos 25 años trabajando en beneficio del sector primario de nuestra comunidad. Y ya con este vídeo cerramos la sección de redes sociales y cerramos tu colaboración en este fin de semana que nosotros hemos estado en Calatayud y tú has estado en la redacción de Tempero. Así es, cerramos esta sección, pero siguen abiertas nuestras redes sociales y también nuestro hashtag Tempero Conecta. Yo me quedo aquí siguiendo buceando por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y espero traerte y traeros la semana que viene vídeos tan interesantes como los que hemos visto hoy. Bueno, pues muchas gracias Maribel. Gracias a ti y hasta la semana que viene.